Gracias Universal. El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso Noos, reclamará una pena de 8 años de cárcel para la infanta Cristina como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, al sostener, a través de esta figura jurídica, que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarín, pudiera defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRF de 2007 y 2008. Manos Limpias, acusación popular en el caso Noos, pide 8 años de prisión para la infanta Cristina, a quien considera cooperadora de dos delitos fiscales. Así lo han informado fuentes jurídicas, que señalan que esta será la petición de condena que Manos Limpias incluirá en su escrito de calificación, que presentará entre el 3 y el 9 de diciembre junto al del resto de acusaciones de la causa, convirtiéndose de este modo en la única acusación que solicitará pena de prisión para la duquesa de Palma. Para justificar su petición de 8 años de cárcel, 4 por cada uno de los dos delitos fiscales, La entidad considera que la hermana del rey Felipe VI incurrió en una agravante, y fue el haber interpuesto una sociedad, Aizón, de la que son copropietarios los duques, para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios. De hecho, sostiene que la infanta contribuyó, como socia de Aizón, a que su esposo pudiera valerse de esta empresa pantalla para facturar a través de la misma, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta. Es más, manos limpias, al igual que la Fiscalía, considera que Aizón era una de las mercantiles ficticias que integraban el entramado societario presuntamente dirigido a desviar los fondos obtenidos por el Instituto Noros, hasta 5,9 millones de euros, desde las administraciones públicas. Precisamente, el Ministerio Público reclamará a la infanta, de forma conjunta con Urdán Garín, que haga frente a una fianza civil de más de 500.000 euros por haberse lucrado de parte de los fondos que de forma irregular percibió Aizón del entramado, y que ascienden a más de un millón de euros. El fiscal Pedro Orrach, pese a apuntar a la inexistencia de indicios de criminalidad por parte de la duquesa, si considera que habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de las cantidades supuestamente defraudadas en el seno de la organización delictiva La Fiscalía incluirá a la infanta en su escrito de calificación junto a otros 10 responsables civiles que se habrían lucrado de la trama. Una vez tenga en sus manos el escrito de acusación de manos limpias, Castro deberá decidir si aplica o no la doctrina botín sobre la infanta Cristina, es decir, si la envía al banquillo de los acusados o si archiva definitivamente la causa.